Después de intensos mensajes, ahora es tiempo de un análisis extenso de los niveles de poder de Auronplay. Así que prepara el asiento de tu sótano, abraza a tu Dakibakura, porque esto está por empezar. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Al inicio, Auronplay empieza en Joutube con un poder estable, siendo capaz de insultar a cualquier persona en un video. Cuando Auron comienza a entrenar en su clásica habitación, descubre que poseía un gran talento para mofarse de todo el mundo sin restricciones. Esto le da un inmenso power up. Ahora es cuando Auronplay ingresa a rangos mayores y encuentra enemigos sofisticados en Joutube. Después de un tiempo, logra conocer a Wismichu y se hacen los mejores amigos yaois de internet. Ambos se van a entrenar en los montes secretos virginales. Ahí desatan un nuevo poder. Todo para poder enfrentar al pambisito Dallas. Estos tres solían enfrentarse en ciertas ocasiones con resultados ambiguos. Poco a poco, todo se calma y los tres se separan un tiempo. Al empezar, el arco de las llamadas telefónicas, unas simples bromas hacia personas extrañas, se convierte en algo de nivel cósmico. Cuando deciden hacerle una broma al mismo satanás, ocasionando un pseudo fin del mundo que al final felizmente se soluciona, Auron decide parar las bromas a seres dimensionales por un breve periodo. Mientras pasaba el tiempo, su poder base aumentaba considerablemente, al igual que su popularidad. Hasta que empieza la temporada del libro de chistes, en donde Auron Play cae derrotado por primera vez, debido a los malos chistes que poseía aquel libro maldito. Después de recuperarse, decide entrenar en su azotea. Invoca el poder de una chica demonio y así logra derrotar al libro de chistes. La Mahou Choujo, Auron Play, poseía un gran poder base, siendo capaz de mofarse de todos los universos y es uno de los pocos que ha logrado sobrevivir a un ataque masivo de Tongo. En su actual arco, se enfrentó con el payaso homofóbico, Higel, Uy, Hungai. Después de una dura y ardua pelea, al fin pudo derrotarlo. Actualmente, Auron Play suele mofarse de seres de otras dimensiones, dioses, alienígenas y personajes 2D. Acompañado de bromas telefónicas al Olimpo y a los Pleiadianos. Todo el multiverso tiene miedo en caer en sus bromas. Acá es donde concluye este digno video. Ojalá te haya satisfecho en todos los sentidos. Si este video tiene 3 trillones de likes, prometo subir la teoría sobre Auron Play y los regalos perdidos bíblicos. No olvides nuestro pacto de ultratumba. Y ahora, el Patreon. Por favor, cuídate. Bye.